Yo quiero justicia porque mi hermano no era un perro, para que me lo maten así, ni a un perro se lo hace así. Yo quiero que hagamos justicia, que se lo haya matado a mi hermano, que pague, que pague, que Dios se acuerde de nosotros que existimos, que haga paga todo. Yo por mi mamá, mi mamá. ¿Dónde está su mamá? Mi mamá está en Laura Pampa, y es una mamá de 70 años, tiene ella, no sé cómo le va a tomar la noticia. Que Dios me escuche, queremos justicia por mi hermano, porque fue un ser humano, no fue un perro, no fue nada. ¿Vivía solo? Sí, estaba solo, está en el taller. Él trabajaba porque su señora vive allá en Jujuy, en Alto Comedero. ¿Y qué cree que puede haber pasado? No, la verdad no sé, no sé, para que él venga a morir aquí, para mí que alguien lo mató. Al más cerca de su trabajo, ¿no? Sí, alguien cerca de su trabajo. Alguien lo sacó de ahí, lo han atado, algo, para que mi hermano muera acá, mire, yo pensé que era dentro de su taller, pero para mí fue una sorpresa ahí, como que era basura, para que lo quemen a mi hermano así. Gracias. 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 Gracias.